¡Ay, no manche! No, porque yo estoy sequecito y ya venían mojados. Oye, sí está bajando un buen de agua, ¿eh? Ven, sígueme. Ven, sígueme, ven. Allá no se está inundando, aquí porque está más bajito. Ven, antes de que suba más el agua, ven. Ven. Ven, 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 a ver qué pasa acá. Ven, ven. ¿Ya viste cómo así se desbordó? Yo creo que no había pasado hace tres años. Caminando. De hecho, sí, luego las patrullas es lo que hacen, mira. Se llevan a gente. Ay, mira, esa señora con su carriolita. ¿Qué pasa? Es para que encarguen a la de Liana. Pues sí. ¿Te querías traer vestido? No. ¿Te querías traer vestido? ¿Y aquí para saber dónde pisar? No, 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 no. ¿Y si me va a ir? ¡Vas, vas, vas, vas! Espera. Ya, no me toca. Mira hasta allá, güey. Aguas aquí, ¿eh? Porque aquí está más para arriba. Bueno, estamos precisamente aquí en la paletería de la Michoacana. Y para que se den una idea hasta donde subió el agüita. Estas las patrullas están sacando a la gente del centro. Pero como buenos reporteros, vámonos a la siguiente avenida. Para llegar por atrás. A ver hasta dónde subió el agua. ¿De a qué lado se supone que está el Palacio de San Cristóbal? Miren, ahí se ven las antenotas. No manches, yo quería ver los juegos pirotécnicos musicales. Y se ve ese bo... También las calles no son barrios. Si no están esos dibujos exóticos. Vente, vamos a la avenida. Mira, no manches. No, pues no hay paso, obvio. Esa es una parte también de la que se inunda bien feo. Avance con precaución, avance con precaución. Es lo que hago, señora. ¿Qué dice? Avance con precaución. ¿Qué necesidad de irse por abajo si se puede hacer ahí? ¿Se mojó las patas? Vaya, viva México, eh. ¡Viva México! Miren, pero prefieren gastar el dinero en celebridades que tener un buen sistema de drenaje. ¿Sí o no? Deberían de invertir en el drenaje, ¿por qué? Pero no tienen la culpa que se irá rota y lo veas arriba. De hecho, en eso tendrían que invertir. En... Fortalecer más las represas de allá arriba. Porque imagino que ha de seguir rota. Mira, estos ya dejaron de servir. ¿Se les ha de meter agua al motor? ¡Ay, mira ahí por ese río! No. No, no manches. ¡Ay! Vamos por acá, mira ahí donde están los chismosos. No manches, parece río aquí. De hecho, de hecho, ahí enfrente ya se encuentra el antiguo panteón de San Cristóbal y Catepec. Oye, si ya son... Ah, ya, ya sé dónde estás. Ya, ya te diste de dónde estás. Hasta allá atrás hay un parque, ¿no? No, el parque de Hecatl queda para ahí arribita. No, pero un parque... Ah, no, ese queda más para acá adelante. Ah, ese también. Ajá. Mírese, a ver si no se le lleva la corriente a ese señor. Porque va así en dirección. Ajá. No, para allá. No para allá. No se va a pasar. No, si se pasa, sí lo va a tumbar. No, no se pasa. Porque sí se le ve que va a pasar. ¿Qué va a pasar esto hoy? ¿Eh? No mueres. Nosotros estamos a salvo, ¿eh? Miren, para que no digan que estamos en el agua. No, estamos aquí en la banqueta donde... Donde no hay riesgo. Es que para allá no, sí se ve fejito. ¿Aquí viene a gusto su puerta? No lo sé. Pero mira, baile, baile bien a gusto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y afuera su cruel realidad. Aquí afuera de su calle, bien inundado. Y ellos baile, baile bien a gusto. Esto estuvo loco, loco, loco. ¿Cómo entran a toda la gente? Ya abrieron todas las alcantarillas. ¿Cómo se ve el agua hasta allá? No, está inundadísimo, ¿eh? Hasta allá, hasta allá, hasta allá. No manches. Sí. Los bomberos están destapando las coladeras. Qué relajo, ¿verdad? Todos los que están detrapos en San Cris, en el centro. ¿El centro es para allá? Sí, mira, ahí se ve ya la feria. Ahí adelantito. A ver si nos dejan pasar. Bueno, logramos pasar al centro de San Cris. Para ver cómo... Ya no hay música, ya no hay nada, dice el señor. No manches. Uno que venía con toda la actitud a gritar ¡Viva México! Ya ves, yo por eso no quería venir. Y en otros lados andan como si nada, te apuesto. ¿Y en el Zócalo? No sé si en el Zócalo. No sé si en el Zócalo o... En otros lados de aquí de Cateponga. No hay mucho lodo, mi madre. Sí. Sí, no de lodo. Mira cuánta ramita. ¿Eso también bajan a gritar? Sí. A veces bajan troncos. No, no. Sí. Mira, ahí bajó un zapato. Un zapato viejo. No, pues sí agarro un montón de gente aquí en el centro, ¿eh? Yo creo que el agua sí bajó de repente, ¿eh? Pues sin avisar y de repente trácatelas. No, pero para los autos. Ay, ya se siente el airecito. Mira. La moto quedó ahí bien tumbadota. No manches, eso sí ha de doler. ¿A quién me hablan? No lo sé. Ah, creo que va a salir una patrulla. ¿Y qué tal ni nos hablan de los... Ay, sí, ¿no? No sé. No sé. Mira. Mira. y todavía no es jugando ahí en el centro viva México tan bonito que estaba todo el centro bueno pues ya estamos ahora sí que en el centro de San Cristóbal y todo bien apagado si, si sube un poquito de lodo ya casi no hay gente donde iba a haber show acá musical tampoco ya, pues ya fue por lo menos sigue iluminado pero no hay bandera ellos consiguen a poner la bandera pero no pusieron bandera ¿y qué nos va a dar el grito del vilchis? según, él es el presidente municipal creo todavía en turno creo ¿un juguetito quieres ver? ¿un juguetito? ¿no quieres tu, cómo se llama? vamos a buscar, vamos a ver al parque porque ahora sí tenemos todo el parque para nosotros solitos ahí ponen su tablita porque ahí sí se les mete en el negocio el agua ¿no mueres? sí me acuerdo que hace como dos o tres años la vez que se inundó me tocó pasar por aquí y sí sí se les metió pues ve que qué tanto les falta para que se meta mira de la orillita de su negocio al agua un poquitito entonces ya agarramos la tabla y esta es la calle principal donde baja toda el agua ahí está ajá y ve mira aquí sí se subió ay, hay un buen de lodo aquí también se subió un poquito vamos a ver ahí arriba ¿para dónde? para arriba dame tantito ah, mira, aquí había juegos mira, hay un zapato ay, todo el zapato ve ¿para dónde? ¿para acá? no, 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 no aquí yo creo que cuando empezó a bajar el agua no, así se subió el agua chido pues es la primerita ¿verdad? sí, pues es que es la primera vuelta de donde baja el agua ¿se va bajando así o se va metiendo entre las calles? no, de entre las calles también baja para esta calle ¿ah, sí? sí y pues pues de toda la que se acumula y de la que llueve pues es un cerro grandotote es un cerro grandote pues es mucha agua la que recolecta y la que baja aguas aquí 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 mira, de esta calle también baja el agua mira mira de aquí se alcanza a ver así para allá así como inundada también esa calle por esta calle también baja el agua no voy a pisar el cable no voy a pisar el cable ah, no manches se inundó aquí ¿aquí qué es? ¿eh? ¿aquí qué es? pues ¿dónde andan los patinetos? esto está hondo no, eso es esto sí está hondo, ¿eh? se acumuló todo el agua ajá, eso es como una alberca ah, ya es donde el día funciona ajá no manches hicieron un buen aquí vean una pequeña alberca un poco ¿no te quieres meter a nadar? en vez de llevarme a los bañados ¿aquí? ¿cómo me vienes a recorrer? ahorita que está inundando cuando está bien vamos a ver ¿qué pasa? no, 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 no así pasa cuando sucede vamos con los cables vamos con el cable ay, niño para cruzar la calle para que lado o está bajando más agua o estaba peor no, yo creo que sí ¿sientes que está bajando más? sí creo que sí ya, pero aquí ya no hay gente ya me siento bajando ¿ya te sientes qué? claro siento que bajó encima no manches es un buen de agua y yo digo que ya se relajó aquí ha de haber un buen de lodo mira ¿sí va? tú me salpicas agua en las patas ¿entonces si va a haber grito? viva México viva, viva México te llevo en mi corazón los pies los pies pues bueno así San Cristóbal centro así su grito de independencia ahorita estuvimos ahí en el mero centro pero dudo que den el grito todavía había gente pero nada más como que de metiches de chismosos pero como nosotros pero no creo que vayan a dar el grito porque casi ya ni había gente y entonces así estuvo el grito de independencia en San Cristóbal centro Ecatepec ya vámonos a la casa que ya me dio frío mis rodillas